... Soy Fernando Parejo, el hermano mayor de la Congregación Nuestra Señora de Los Ángeles... ...y bueno, un poquito la historia de la Virgen... ...os puedo contar que la Virgen data de 1610... ...que es cuando apareció en este cerro... ...llamado antiguamente Cerro de Almodóvar... ...ahora llamado Cerro de Los Ángeles. La tradición dice que la imagen apareció semienterrada... ...la encontraron unos pastores, se la llevaron a Pinto... ...y volvió a aparecer aquí al día siguiente... ...volvieron a cogerla, la llevaron al párroco... ...se la entregaron al párroco de Getafe, de la Iglesia Grande... ...pero volvió a aparecer aquí... ...entonces ya la hicieron, esta ermita... ...que es de donde ella data... ...esa es la tradición. El fervor que tiene la Virgen de Los Ángeles en Getafe... ...ya lo estáis viendo, es terrible... ...o sea, es una multitud muy grande... ...es algo muy bonito... ...la verdad es que para mí que soy hermano de Dios... ...este día es de lo más grande que hay... ...junto con la Salve, que es el día grande de Getafe... ...y bueno, ahora mismo es en la base aérea... ...está calculado aproximadamente que nos reciben... ...como unas 80 o 90 mil personas. La congregación se fundó en 1717... ...en 1817, perdón... ...vamos a hacer 200 años en el 2017... ...es una congregación que ahora mismo se compone de alrededor... ...congregante arriba abajo sobre los 9.000... ...9.000 congregantes estamos ahí... ...entonces bueno pues... ...también es un fervor muy grande de nosotros... ...porque los mayordomos que ahora... ...son los que van a tirar de la carroza... ...están esperando 45 años... ...para sacarla... ...y solo es una vez en la vida... ...si es que te toca... ...entonces... ...se saca con una alegría... ...con una devoción muy grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!